Ustedes ven aquí, pues es una sala de hemodinamia. Es un equipo, es un arco en C, es una sala de rayos X en vivo. En esta unidad llamada hemodinamia es donde tratamos a los pacientes de enfermedades cardiovasculares. Generalmente son causadas por complicaciones crónicas o agudas de diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, sedentarismo, los cuales son los principales factores de riesgo a nivel coronario. Como parte de la responsabilidad de las diferentes instituciones, y debido a que somos la única sala de hemodinamia en el estado, se llegó a un acuerdo muy inteligente, interinstitucional, en donde IMSS, ISTE y la Secretaría de Salud intercambian servicios. Nos encargamos de concentrar a todos los pacientes que envían de todo el estado. Lo que hacemos básicamente es realizar cateterismos cardíacos, que son procedimientos semi-invasivos, es decir, que no utilizamos cirugía a corazón abierto, utilizamos cateterismos. La mayoría de los procedimientos los realizamos a través de las arterias del brazo y también las utilizamos las arterias femorales, las arterias de la pierna. Aquí ya estamos adentro de la arteria femoral y a través de los introductores por donde pasamos los cateterismos. Es una técnica utilizada desde hace 40 años y que ha ido perfeccionando a través del tiempo. Un antipagulante para evitar que se tome el tomo durante el procedimiento. Estos son los cateterismos que llevamos hasta el corazón. Vamos viendo cómo va. Ya desde aquí empezamos a ver una lesión ahí muy proximal de la arteria principal del corazón, que es la descendente anterior. Hacemos más proyecciones para estar completamente seguros de que la lesión es importante. Si ustedes la ven, es una lesión que sale inmediatamente del tronco donde nacen las arterias. Es una lesión que le llamamos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque si esta lesión abarca el tronco, pues prácticamente el paciente pierde el flujo y es incompatible con la vida. Utilizamos básicamente balones, que son unos globos que se inflan dentro de la arteria. Y ya cuando el vaso está preparado, le ponemos una malla que le llamamos stent coronario. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que cada vez más pacientes puedan recibir el mejor tratamiento. ¿Se siente mejor? Este acabamos de realizarle un procedimiento de la cirugía coronaria. Es un procedimiento de alto riesgo. Realmente todo se ha ido bien y la paciente está en perfectas condiciones. Y pues hoy mismo se va a superar. Estamos creciendo como servicio y pusimos aquí un buen equipo y un gran equipo de trabajo.